La encontré un día allá en el valle caminando sola y me enamoré y se enamoró y yo le pregunté por qué me escogió le dije si hacer canciones soy un joven provinciano que ha venido de Urumita la lucha allá en Bogotá donde me tocó enfrentar lo difícil de la vida Ay, si te veo de nuevo, vuelvo y te enamoró Te soñó y te besó y te picó el ojo Te soñó y te besó y te picó el ojo ¡Ay, joven! ¡Qué sentimiento, R.O! ¡Jove! 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 Ella me besó, se me descuidó, y la besé otra vez, y no se sale de mi mente, esa carita inocente, cuando yo la desvestía, aunque parecía imprudente, entregarte lentamente, terminaste siendo mía. Ay, si la veo de nuevo, vuelvo y la enamoro, le sonrió y le besó, y le pico el ojo, ay, le sonrió y la besó, y le pico el ojo. ¡Gracias!